Pobre mundo, pobre mundo, lo van a deshacer, va a volar en pedazos, al fin reventará como una pompa o estallará glorioso como una santa bárbara, o más sencillamente será borrado como si una esponja mojada borrara su lugar en el espacio. Tal vez no lo consigan, tal vez van a limpiarlo, se le caerá la vida como una cabellera y quedará rodando como una esfera pura, estéril y mortal, o menos bellamente andará por los cielos pudriéndose despacio como una llaga entera, como un muerto.